Hola, en los últimos años el despunte de los juegos asiáticos ha sido fenomenal tienen mecánicas muy innovadoras y son pequeños, tienen buena jugabilidad y todo asi que con esta temática vamos a hacer la reseña de Doggy Goal, la primera expansión Doggy Goal Junior y por ultimo Doggy Goal Plus bueno, en este juego basicamente lo que tienes que hacer es armar patrones lo mas rapido posible para ganar puntos se abren cartas para todos los jugadores y cada uno tiene sets de distintos perritos que tienen ubicaciones fisicas y de un tracerito con un anito y una carita de un perrito eso es lo que tienes que hacer, hacer patrones y ya bueno, que les digo, me parece fenomenal este juego cada vez que lo he sacado a mesa tiene pues gran aceptación y me gusta mucho como tienes que hacer los distintos patrones las cartas tienen dos lados y son distintas en cada uno de ellos si ven o si vieron en las instrucciones tienes que ir haciéndolos como en tercera dimensión y eso le da una complejidad pues bastante divertida aquí están los perritos y ven como se pueden apilar uno encima del otro si los pones enfrente parece que están encimados entonces ahí está la complejidad del juego creo que en un primer nivel Doggy Goal solito tiene pues mucha jugabilidad es bastante rápido y definitivamente los jugadores que tengan esta capacidad de análisis espacial lo van a hacer mejor y creo que mientras más lo juegues mejor te vas haciendo conforme lo vas jugando con distintas personas puedes ver qué tipo de personas son para cada cual Doggy Goal Junior es muy sencillito las cartas tienen distintos colores entonces puedes hacer sets para completar puntos pero si se alcanza a ver, bueno lo voy a acercar aunque esté borroso ninguna de las piezas está encimada entonces no tiene esta profundidad de tercera dimensión entonces creo que este es bueno para los niños o para personas que estén aprendiendo y estén en un nivel muy básico mi favorito definitivamente la manera en la que más juego es con la de Doggy Goal Plus en este set se agregan aros de fuego, pelotas y un trapecio por ahí por aquí está el trapecio entonces estos patrones de cartas son más difíciles y tienen esta complejidad de también hacer sets y que te dan puntos por la mayor cantidad de cartas del mismo color que tengas esta es la manera en que generalmente lo jugamos nosotros pero tiene, como vieron, distintos niveles para cada jugador entonces puedes empezar con un nivel muy sencillito con Doggy Goal Junior seguir con Doggy Goal que es normal, no tiene sets ni nada simplemente es rapidez y ver quién junta la mayor cantidad de cartas y terminar con Doggy Goal Plus en estos están acomodados, encimados y demás y la verdad es que se ve más fácil de lo que es en realidad hemos jugado con distintas personas y con las que pensé algunos ingenieros que iban a ser muy buenos pues no lo fueron ¿no? entonces tienes que tener esta capacidad visual y espacial de crear estos patrones a partir de figuras planas que son hexágonos, este es distinto que son hexágonos simplemente no tienen, o sea están ubicados con el vértice en medio para producir este efecto de tercera dimensión el arte está muy bien, me parece pues bastante bonito y la calidad de las losetas es impresionante no sé de dónde sacaron ese cartón pero está súper súper firme ¿no? no se va a despintar el acabado está pues bastante bien no se ve barato de ninguna manera y pues la verdad que este juego me ha fascinado ¿no? es innovador y se ve muy bien en mesa y es rápido, se explica sencillo aunque no le puedas, a algunos jugadores les cueste trabajo entenderlo entonces les voy a dejar aquí abajo el contacto de ASA recuerden que él lo imprime, él lo diseña, él lo dibuja, él hace todo así que pues no duden en contactarlo para que les mande un juego y pues lo manda hasta su casa desde China él es parte de Taiwanese o Taiwan Board Game Designers y es una comunidad de diseñadores chinos entonces pues contáctenos, estén atentos a sus juegos y pues no olviden comentarnos, decirnos qué les pareció seguirnos en las redes sociales y pues nos vemos en la próxima recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós